Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en Samsung Galaxy S23 Ultra. Para eso hay que abrir el centro de control, así, y bueno, en el centro de control buscamos el ícono de grabar la pantalla, está aquí, entonces simplemente pulsamos aquí, bueno, luego configuramos sonido, pulsaciones y toques, bueno, podemos activarlos, y luego pulsamos iniciar grabación, esperamos 3 segundos y el dispositivo ya está grabando, como puedes ver aquí. Bueno, aquí puedes, por ejemplo, dibujar algo, y bueno, aquí detenemos la grabación, y las grabaciones se guardan en nuestra galería, entonces abrimos galería, podemos más abajo abrir álbumes y buscar la carpeta, bueno, creo que grabaciones de pantalla, y bueno, el vídeo de la pantalla se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.